La Navidad es una época de tradiciones familiares, incluso personales, y por qué no decirlo, también incluso en la oficina, y por eso hoy, en esta oficina, en esta reacción de la media inglesa, volvemos con uno de esos vídeos que nunca pueden faltar a final de año, el de las 10 cosas que pasarán, en este caso, en 2023. Bueno, Ilia, tradiciones, 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 ¿eres un hombre de tradiciones? No. Yo estoy pensando y... Tengo una, tengo una, tengo una. Que el 1 de enero, que de hecho estoy pensando en este vídeo, sale el 1 de enero. Bueno, pues hoy me ajeito. ¿Te imaginas? Ahora es el momento de contar una tradición así muy impactante y que a todo el mundo le veje loco. Me rasuro las bolas cada 27 de mayo. Tengo una tradición que es... El 29 de febrero, ¿los años bisiestos? Sí. ¿Te imaginas? Yo cada 21 de febrero sacrifico una cabra en mi terraza. ¿Perdona? No, no es el caso, ¿vale? En mi terraza está... Con lo cual cada 22 de febrero me tengo que mudar. Bueno, esa es otra, esa es otra, claro. No sacrificéis cabras, las cabras dejarlas tranquilas. No, no, no sacrificéis nada en general. No se han hecho nada. Es increíble. Peones. Los vídeos de las cabras escalando paredes casi verticales es una cosa... ¿Has visto alguno de esos vídeos? No. Hay uno de una pared, de un embalse que sale, eso es una pared perfectamente vertical y las cabras lo van subiendo. Así, sí, porque como tienen su físico está hecho para... y van subiéndolas y tal que... Lógicamente todo el vídeo es esperando a ver si se cae alguna, porque la hostia... Y sobre todo si se cae la de la primera, se caen todas en cascada. Sí, sí, sí. Que además son animales que por lo general no transmiten muchos sentimientos. Quiere decir, un perro se le muere su cría y Dios, joder, se le ve en la cara la tristeza a la cabra, se cae su compañera y hace... De hecho, en el cómico original el autor dudaba entre... creo que se llama Stanley, ¿no? No, dudaba entre una araña o una cabra para su personaje de Spider-Man. Sí. Lo que pasa es que Goatman no encajaba muy bien. La idea era que se dejara las uñas largas que actuarán como pezuñas, pero hubo un momento que eso a Mary Jane no le cuadraba. Y dijo, pues mira, mejor... Ahí lo tienes. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Esto... Joder, mancha. Esto es increíble. Es increíble. Porque vealas, lo tranquilas que están en una situación de riesgo absoluto. Hombre, yo tendría un vértigo. Yo me caería solo del vértigo. Me caería en temer las piernas y caería al vacío. También es verdad que la de abajo del todo está en una posición como de, como nos llegamos subiendo, estoy jodida. Sí. Soy la última tonta. Sí, sí. De hecho, creo que murieron todas. Sí, murieron todas. Nadie lo consiguió. Bueno, muy bien, muchachos. Hoy vamos a prever 10 cosas que pueden suceder en 2023. Pueden suceder. No significa que vayan a suceder. Son cosas que pueden pasar en 2023. Hombre, alguna molaría que pasara. Otras no. Pero alguna molaría que pasara. Como, por ejemplo, la número 1, sin ir más lejos. Primera cosa que podrías hacer en 2023. El West Ham campeón de la Conference League. Bravo. No me puedo creer esta imagen. ¿Qué te parece? Nada, esta imagen no me la puedo creer. Nada, nada, no me puedo creer esta imagen que están viendo mis ojos. Efectivamente, muchachos, bueno, ahí tienes la imagen perfectamente. Nuestro departamento de diseño gráfico ha hecho esta imagen, que básicamente consiste en tapar la mano de Jarrod Bowen con una copa. Jarrod Bowen está absolutamente estupefacto porque... Se le ha pegado una copa a la mano. No, porque en algún momento de esta temporada perderá la mano y está levantando la copa de la Conference League con un muñón. Sí, esto es así. El West Ham que eliminará al Basilea en octavos de final, a la Slovan de Bratislava en cuartos, a la Lazio en semifinales y al Villarreal en la final en la tanda de penaltis. De esta forma, el West Ham cosechará su segundo título europeo en toda su historia tras la Copa del 65, aquella que ganó con la generación del Mundial del 66 con Bobby Moore y compañía. El triunfo en la Conference League que provocará, por supuesto, la protección del West Ham en la siguiente Europa League y la renovación por siete temporadas de The Clan Race. Qué bien, qué maravilla. Lógicamente es lo que necesitaba The Clan Race para seguir apostando por un proyecto así. No tenemos muy claro que se mantengan en Premier League, pero incluso podría ser posible jugar la Europa League en segunda división, cosa que a The Clan Race podría también convencerle. No te avances porque volveremos a hablar del West Ham a lo largo de este vídeo. Vamos con el punto número 2. Efectivamente, Erling Haaland batirá el récord de goles en una temporada de Premier League. Todos, además. Porque ya sabéis que las primeras temporadas de Premier League tenían 42 partidos porque había 22 equipos. En esas temporadas de 42 partidos el récord con 34 goles lo comparten Andy Cole con esos 34 goles en la temporada de 93-94 con el Newcastle y Alan Shearer en la 94-95, la siguiente con el Black Moon Rovers. En una temporada de 38 partidos, como las actuales, el récord lo tiene Mohamed Salah, que marcó 32 goles en la temporada 2017-2018, superando los 31 en su día de Luis Suárez. Haaland batirá estos dos récords, el de 34 de las temporadas de 42 partidos y el de 32 de las temporadas de 38 partidos con 54 goles esta temporada. Bien, una cifra conservadora, una cifra que invita a la moderación. Sí, no ha querido lanzar las campanas al vuelo. 54 goles, lo cual pues empezará a abrir rumores en los tabloides ingleses, un posible traspaso de Erling Haaland en el siguiente... Ante el bajón de rendimiento de la segunda mitad de temporada. Sí. Lleva 18-14. Pep Guardiola empezará a dejar caer en las ruedas de prensa que quizá el rendimiento de Erling Haaland no es el óptimo, no es el esperado, que quizá de un jugador como él podía esperarse 80 goles en una temporada de Premier League y por tanto... Teporada decepcionante. Se ha quedado a 26 goles, que no son pocos 26 goles. No son pocos. Hombre, que alta 26 goles en una temporada de tu objetivo es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso, efectivamente hablando. Por tanto, empieza la decadencia de Erling Haaland con sus 54 y por tanto insuficientes goles en una temporada de Premier League. Vamos con el tercero de los puntos de este vídeo, el tercero de los sucesos que ocurrirá en 2023 y no es otro que... Agarraos a lo que podáis, como si es a vuestra abuela, porque... ¡El Arsenal vuelve a ganar una liga! Efectivamente, muchachos, el Arsenal que no conquistaba una Premier League desde 2004, pero casi 20 años después de la mano de Mikel Arteta, el Arsenal vuelve a coronarse campeón de la Premier League y de esta forma Mikel Arteta se convierte en el segundo entrenador español en lograr conquistar una Premier League desde el banquillo después de Pep Guardiola y esta joven generación del Arsenal que da la campanada derrotando a los favoritos Manchester City y Liverpool a inicio de temporada con este triunfo tan inesperado como merecido. No ha habido huevos a hacer un edit con esto, ¿eh? No ha habido huevos. No ha habido huevos suficiente ha habido con la Conference League, pero con la Premier League había que hacer ya muchos muñones. Había que hacer ya muchos muñones. Muchas cosas. La buena noticia, muchachos, en este 2023 será el Arsenal campeón de Liga La Mala. Punto número 4, cosas que podríamos tener en 2023, será el Everton que acabará descendiendo a segunda división. Efectivamente, muchachos, 2023 puede ser el año en que el Everton descienda a Championship. Recordamos que el Everton es el club con más temporadas en la primera división del fútbol inglés. 120. Atención, ¿eh? 120. Percha, macho. Sí, sí, 120 temporadas, ese es el Everton de la temporada 53-54, la última que estuvieron en segunda división. En este equipo hay una mezcla inquietante de gente muy guapa con gente muy fea. Es un poco una metáfora de la vida también, ¿eh? Fíjate, el tercero por la izquierda es un tío realmente apuesto. Apuesto, realmente apuesto. Pero, por ejemplo, el primero por la izquierda abajo, pues hombre, no es precisamente un señor guapo. No tiene pinta. Todo con respeto porque está todo el mundo muerto en esta forma. Todos muertos, posiblemente, sí. Como podéis entender. Bueno, no, posiblemente no, están todos muertos. Sí, sí. No creo que quede nadie. Bueno, técnicamente alguno podría existir, ¿eh? Estos 53-54 han pasado 70 años y aquí si tenían 20, pues alguno puede tener 90 y pico. Sí, alguno. Quizás estemos enterrando a gente que está viva, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Un abrazo. Más temporadas en primera división. El Everton 120 le sigue el Aston Villa con 109, el Liverpool con 108 y el Arsenal con 106. Es decir, que con diferencia el Everton es el equipo que ha estado más temporadas en la primera división. Y, además, es el segundo con más temporadas seguidas en primera división. Como hemos visto ahí, el Arsenal lleva 97 seguidas en primera división. El Everton lleva 69 desde esa temporada que veíamos la foto. Así que se podrían cortar una racha de casi 70 años jugando en la primera división del fútbol inglés. Están en los últimos dos años llamando a la puerta, ¿eh? Y la experiencia nos dice que cuando un equipo entra en ese ciclo de llamar constantemente a la puerta de la segunda división, tarde o temprano, cuando dependes de que haya tres peores, deja de existir esa línea de separación entre el descenso y tú y te vas a segunda, ¿eh? Hombre, cuando llamas tantas veces a la puerta, al final te la acaban por abrir. Al final te acaban abriendo, aunque solo sea por insistencia y por pesado, para decirte caballero, fuera de aquí. Aparte, sí. Un Everton en segunda división, en términos históricos del fútbol inglés, aparte de una anomalía, es una cosa que es verdad que por la dimensión del Everton clásico de descenso, que al año siguiente se hacen 120 puntos en segunda división y vuelven a subir, pero ya solo bajar para el Everton… No, es dramático, es dramático, absolutamente dramático. Sería como si se diera, qué sé yo, el Atleti Club de Islao en España. Es lo más cercano. No existe ningún ejemplo como Real Madrid, Barça y Atleti Club en Inglaterra, que no hayan bajado nunca, pero tampoco es el Everton. Pero el siguiente es el Everton. El siguiente es el Everton. Sí, sí. Es ese nivel de drama en Inglaterra. Vamos con la quinta cosa que podría pasar en 2023 y, amigos, esta. Y sé que hay muchos de vosotros que estéis deseando que alguna vez en vuestra vida lo veáis con vuestros ojos y seguro que sucederá en 2023. El Millwall asciende a la Premier League por primera vez. Efectivamente, el Millwall que descendió a segunda división en el año 1990 y nunca volvió, con lo cual nunca ha jugado en la Premier League porque la Premier League se inaugura en el año 92. Desde el 92 el Millwall jamás ha estado en Premier. De hecho, ha estado en tercera división incluso. Pero este es el año, este es el año para los Lions de la mano del fútbol fantasía de Gary Rowett ascenderán a la Premier League a través del playoff con un gol de Zian Fleming ante el Watford que, por supuesto, después de esta derrota en la final del playoff despedirá a su octavo entrenador de la temporada. El ascenso del Millwall, lógicamente a la Premier League, podría haber provocado un derbi ante el West Ham en Liga. Cosa que no pasa en Liga, un enfrentamiento entre Millwall y West Ham desde la temporada 2011-2012. Pero el flamante campeón de la Conference League, el West Ham, descenderá a segunda división, con lo cual uno asciende, el otro desciende y no se encuentran. Bravo, el West Ham que disputará la Europa League como equipo de Championship y se encontrará por el camino con el Millwall. Y la Policía Metropolitana de Londres que celebrará este cruce de caminos o, mejor dicho, caminos paralelos porque no se tocan. Ya sabéis que hay un vídeo que además tuvo mucho éxito sobre leyendas urbanas del fútbol inglés y una de ellas es que el gobierno trata... El gobierno británico, no importa quién esté, si Cameron, Brown, no importa, es la función, trata de mantener siempre en divisiones diferentes a West Ham y Millwall para que el país no explote. Para que Londres como ciudad no se hunda y no desaparezca del mapa porque entonces hay que hacer un lago ahí en el centro sur de Inglaterra. Bueno amigos, el siguiente punto es uno que también por la zona noroeste y concretamente la zona celeste del noroeste, todo rima, ya van esperando muchos años, concretamente desde que llegó el Hekeman Sur, el Manchester City, por fin, levanta la Champions League. Sí, efectivamente. Por primera vez. Esto es una cosa que va... Ah, no, hay Edith aquí tampoco. Bueno, pero están celebrando la Champions League, mira cómo está ahí el escudo, hemos puesto una foto del Manchester City de la Champions League celebrando, pues ya está, ¿qué más quieres? Ah, a Jack Grealish... Lo que pasa es que celebran con calma, están celebrando el título, lo que pasa es que celebran con calma. Sí, sí, con una calma bastante... Ya está, y de hecho Riyad Mahers está tocando todas las bolas. Es verdad, si está cojando el cojoncillo izquierdo ahí. Sí, el caso es que tras derrotar al RB Leipzig en octavos de final al Borussia Dortmund en cuartos, al Inter de Milan en semis y al PSG en la final del Manchester City, se programa campeón de la Champions League 2022-2023, por supuesto, con un hat-trick de Erling Haaland en todos los partidos. Todos los partidos. En todas las idas y vueltas, más la final. Al ser preguntado Pep Guardiola por este título y por el rendimiento de Haaland, otra vez vuelve a incidir en lo mismo, no estamos contentos con el rendimiento de Haaland, nuestro compromiso, su compromiso, mejor dicho... Hostias, no hay nada peor. Hay una cosa peor que el departamento de diseño gráfico, es el departamento de diseño gráfico en directo. El problema es cuando el departamento de diseño gráfico... No. El departamento de diseño gráfico en directo, el problema es cuando se transforma en I más D. Claro, claro. Cuando se transforma en I más D, Pablo, podemos poner, para empezar, podemos poner solo una, porque claro... I más D significando... Vale. Idiotez y dejadez. Por supuesto, por supuesto. Y yo le pondría la copa a tamaño real en los huevos a riandares. Claro. Para que ya tenga todo el sentido del mundo. Claro. Es lo que estaba pensando yo. Ha desaparecido la copa. No. Esa presión de la copa. Pero ahora ha aparecido algo... Efectivamente, amigos, en un escándalo sin precedentes en la UEFA, Riyad Mares es sancionado de por vida por sostener el trofeo de una de sus asas con el pene. Le tienen que operar de urgencia porque el pene se le parte en dos y Riyad Mares es, además, desde el hospital, informado de que se ha acabado su actividad futbolística para siempre por este acto. Mientras que Dillis, tras ver la imagen, ahí lo veis, está pensando... Joder, macho, qué bochorno. Aymeric Laporte le está diciendo, Riyad, yo no haría eso. Yo no. Riyad, yo me cuidaría un poco del pene. Bueno, Riyad dice, yo ya he venido aquí y ya para lo que me queda en el convento, pues me cago dentro. Como decíamos, por su parte, esto parece que debería ser un motivo de celebración para el Manchester City, pero entre la grave lesión en el pene de Riyad Mares y su posterior... Sanción. 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 Que dice, joder, suficiente, tengo una y me he partido el pene en dos, pues no, también sancionado. Pues además sancionó. Como ya decíamos, hay un cisma en el vestuario porque la indignación de Pep Guardiola con Erling Haddad alcanza ya una cota insoportable. Él dice que el compromiso era cuatro goles por partido, solo llegó tres y volvemos a lo mismo. Igual que en Liga se ha quedado a 26 goles del objetivo, en Champions League se ha quedado a un gol de su objetivo mínimo. Me parece que, como ya comentábamos antes... Uno por partido. Que si sumas octavos, cuartos, semis y la final, te has quedado a siete goles. Y en una reunión de urgencia con la directiva deciden recibir el contrato. Sí, 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 rescisión directa. Si las cosas no van bien por la parte celeste de Manchester, tampoco van mucho mejor por la parte roja. Llegamos a nuestro punto número siete, cosa que podría pasar en 2023. Elon Musk compra el Manchester United. Ya sabéis que los Glacier pusieron el club a la venta. Nadie ha podido comprarlo por el alto precio que tenía. Finalmente, Elon Musk ha sido el único que se ha animado a comprar el club. El millonario sudafricano, propietario de Tesla, SpaceX o Twitter, lo ha comprado a la familia Glacier por seis mil millones de dólares. Con ese dinero, los Glacier han comprado el Everton, que está en segunda división, pero esta ya es otra historia diferente. Entre algunas de las decisiones de Elon Musk, al frente del Manchester United, lo primero que hará será despedir a todos los directivos. Lo primero, les cerrará la entrada de Old Trafford y no podrán entrar. Entonces, habrá una especie de huelga en los aledaños de Old Trafford de gente con traje. En segundo lugar, va a cobrar a los aficionados por verificar sus asientos en Old Trafford. Van a poner un cheque azul en cada asiento para asegurar que eres tú el que se sienta en su asiento correspondiente. Mi pregunta es... Y si no tienes el cheque, te van a echar a la calle. Vale. Yo te iba a preguntar cuál era la medida de choque contra los que no estén en su asiento. A la calle. Te apuñalan. Contratan a uno que le van a conocer como el apuñalador. A la calle. 10 libras. Que a navajazo limpio va el ventilador. No puede ser si tu asiento no está verificado y son 10 libras por asiento. Impecable. O sea, que la cosa le va a salir bien. Bien. 800.000 libras en verificaciones. Perfecto. Siguiente medida. Luego, va a quedar prohibido acudir a otros estadios de fútbol que no sean Old Trafford. Vale. O sea, tú no puedes ir a otros estadios. Porque tú, si vas a Old Trafford, no puedes ir a otros ya. El tuyo es este. No te puedes ir a otros, ¿vale? No puedes decir, no, me voy a otro estadio. No, 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 no. Oiga, voy a ver la mancha. No, no, no. No me cuentes su vida. No me cuentes su vida, señor. Y si no, pues pierdes también tu carnet, como si son ticket holder. Luego, lo más que otra de las medidas que tomará será hacer encuestas entre los aficionados los días de partido sobre si quieren que siga como CEO o no. La respuesta con un aplastante 97% será que no siga, pero lo demás decide seguir. O sea, que al final la encuesta pues un poco se la pasa por donde Rey Azmaré se pasa a la orejona. La situación en la grada empieza a ser insostenible. Gente apuñalada. Gente apuñalada. Gente que tiene que pagar 10 libras simplemente por ir a su asiento. La verdad es que el clima se enrarece un poquito. Accesos a los estadios bloqueados por manifestaciones de gente en traje. Se complica. Se complica. Luego, además, si tú quieres ir con tu vehículo privado a Old Trafford, solo podrás hacerlo si vas en un Tesla. No podrán hacer otros vehículos que no sean Tesla. El transporte público está... Y los jugadores estarán obligados a comprarse un Tesla. Porque no se lo va a regalar Elon Musk. Ellos se lo tienen que comprar. A lo cual... Bruno Fernández pues dice una mierda me voy a comprar un Tesla y es traspasado al Sporting de Portugal. Efectivamente. Por 10 libras. Llegan ofertas de todo tipo de equipos punteros de Europa, pero Elon Musk se niega a venderlo porque el objetivo no es sacar dinero, sino destrozarle la vida a Bruno Fernández. Y, finalmente, Elon Musk, que ya sabéis que tiene también una SpaceX, la empresa de satélites, decide bautizar a sus satélites con nombres de leyendas del club como Marwan Fellaini, Anderron. Porque, claro, nadie le dice que no es Anderson. Es Anderron. Él lo ve en una foto. En el guión pone Anderron, ¿vale? Sí, sí. Porque él lo ve en una foto y dice, pues vamos a ponerle Anderron. Y nadie le explica que no es Anderron. También es... O Phil Jones. Y, de hecho, el satélite de Phil Jones le pone la cara de Phil Jones. Ahí lo tenemos. Muchachos, gracias a la compra de Elon Musk del Manchester United, habrá un satélite llamado Phil Jones con la cara de Phil Jones sobrevolando el espacio. ¿Cuál es...? Yo me gustaría preguntaros cuál es su propósito científico. El satélite de Phil Jones. Aparte de, por supuesto, mandar un mensaje a toda civilización extraterrestre que se le ocurra acercarse a nuestro planeta. Claro, una vez que ven esto, los extraterrestres dicen, mierda, los terrícolas van en serio. Claro, claro, claro. Media vuelta. Yo me piro de aquí. Media vuelta. Claro, tienen gente volando alrededor de la Tierra, gente con cara de susto incluso. Ahí está ese satélite que se convierte... ¿Por dónde entran los astronautas? ¿Por la nariz o por la boca? Entran por... Bueno, no, pero es un satélite de comunicaciones, no entra nadie. Da igual, ahí tendrá que entrar nadie. Se ha puesto en órbita. No, pero hay que meter a alguien. A Marwan Felaini. Vale. Jo, macho. Qué mal, eh. Bueno, punto número 8, muchachos. El Newcastle entra en la Champions League antes de tiempo. Gracias a la inversión saudilla, el buen trabajo de Eddie Howe y sus muchachos, el Newcastle consigue entrar en la Champions mucho antes de tiempo porque era un proyecto destinado a entrar en Champions League dentro de unos años, pero se anticipa gracias a este buen trabajo y los Magpies acaban finalmente en cuarta posición detrás de Arsenal, Manchester City y Liverpool. Para celebrarlo, el Newcastle emprende una gira por Arabia Saudí, pero la cosa no acaba bien porque John Joe Shelby y algunos otros integrantes de la plantilla se pasan con el alcohol que han introducido de contrabando en Arabia Saudí, acaban borrachos como Cubas, acaban siendo encarcelados y condenados a 100 latigazos. Así que, nada amigos, el Newcastle... Por desórdenes públicos. Gana, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Verdad? Qué bien. Además entra en Champions con la equipación de Arabia Saudí. Claro. Pues como todos bien sabéis, Arabia Saudí no tiene nada que ver con el Newcastle. No, no. Era el comunicado de la Premier. Sí, nada que ver. Totalmente autónomo el funcionamiento del Newcastle. ¿El Fondo Soberano Saudí no tiene nada que ver con Arabia Saudí? No. El hecho de que el presidente del Fondo Soberano de Arabia Saudí sea Jamal, digo, Mohamed Bin Salman... Jamal Qashoy te puede asegurar que no. No, no, no está en este mundo. Que tú dirás, ¿qué más da que sea Arabia Saudí? Tampoco tiene nada que ver con una vulneración sistemática de los derechos humanos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Es como decir, claro, el Fondo Soberano Saudí no es Arabia Saudí igual que la Real Federación Española de Fútbol no es de España. Claro. Por ejemplo. Claro. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Claro. Los satélites de Elon Musk no son de Elon Musk, son de SpaceX. Demuéstramelo. Nada que ver. Oye, son de Elon Musk. No, 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 perdona. Pone Elon Musk aquí. Aquí en la cara de Phil Jones, ¿qué pone? Demuéstramelo. 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 Muy bien. Punto número 8 el Newcastle entra en Champions. Punto número 9. Todd Boily, muchachos, consigue un nuevo récord. En este caso supera el récord de gasto en fichajes en una ventana del mercado de verano. ¡Vaya máquina! Todd Boily, efectivamente, pasa la historia del fútbol con un gasto de 359 millones de libras en los fichajes de Jamal Musiala, Rafael Leao, Josco, Guardiolo, Marquinhos, Nicolo Varela, Patrick Mahomes, Novak Djokovic y Scarlett Johansson. Ahí está. Nada, no me lo puedo creer. Es que es increíble, Pablo se está descojonando de su propio montaje. ¿Sabes? Lo que es verdad que sí tiene el montaje es que hay un microsegundo en el que dices… Sí, que encaja, eh. ¡Coño, cuadra! Es verdad. Luego ya ves el cuello y dices, me cago en Dios, me cago en Dios el cuello. Pero es verdad que a primera… Os recordamos que el Chelsea tiene un equipo femenino. Y, en este caso, Todd Welly considera que necesita refuerzos. Claro. Claro. Pero claro, Todd Welly… Patrick Mahomes, eh. Sí. Y Novak Djokovic. Ya. En el caso de Mahomes ha hecho la… Por si sufren algún revés durante la temporada. Ya, 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 ya. Y en el caso de Patrick Mahomes, le han dicho, aquí se llama fútbol, no soccer. Sí, os vais a cagar. Toma fútbol. Payasos. Patrick Mahomes para distribuir un poquito de juego. Muy bien. Y acabamos con el punto número 10, con las que podrían pasar en 2023. Por primera vez en la historia, un club alinea a un once de futbolistas extranjeros del mismo país. Como no podía ser. De otro modo, los Wolves son los protagonistas de este partido. ¡La broma que nunca acaba! Alineando a un once de futbolistas portugueses. Ahí está. ¡Toma! Este es el once. Efectivamente, vosotros pedís alguna cosa que os llamará la atención. Efectivamente. Bueno. José Sá en portería. Rubén Vinagre, que cancela su cesión en el Everton y se marcha cedido a los Wolves por el Sporting de Portugal. Lo cual es un escenario perfectamente posible. Perfectamente posible. Tomías Figueiredo, que lo fichan del Hall City. Un fichaje para reforzar la parcela central. Rápido. Pum, pum. Fíjense. Y cuidado esto, que está Chiquiño en el banquillo. ¿Qué me dices? Que nos ha sobrado Chiquiño. Nos ha sobrado Chiquiño. Nos ha sobrado Chiquiño. Bye, bye, Chiquiño, bye. O sea que incluso, incluso... Bueno, si quieres pones a Chiquiño en el central. Eh, Neves ha jugado de central alguna vez. Pues ya lo tienes. Ya está, macho. 4-2-3-1 y ya solo tienes que repescar a Vinagre. Figueiredo, Figueiredo, vete a tomar por... Vete, vete. Figueiredo. Le acabamos de comprar, eh, a Figueiredo. Joder, macho. Y nada más entrar a Ciudad Deportiva, ha aparecido Méndez, que al final, pues Jorge Méndez manda mucho ahí. Y dice, Figueiredo, vuelta a Hal. Vuelta a Hal, que ya no haces falta. De hecho, para que sea completo, también tendrá un entrenador portugués. Porque efectivamente Julen Lopetegui se ha despedido en febrero y se ha estudiado por José Méndez, que será el entrenador. No le deseamos esto a nuestro querido Julen Lopetegui. No, no. De hecho, prefiero antes... Ni a los Wolves. Prefiero antes una nacionalización portuguesa, que yo creo que podríamos tramitarla porque entrenó a Loporto. Es verdad. Añitos pasos. Julen Lopetegao. En este caso... Lopeteguiño. Joao Seguro. Joao Lopetinho. Joao Lopetao. Joao Lopetao estaría muy bien, eh. Joao Lopetao. Joao Lopetao. Joao Lopetanza. No sé. Joao Lopetao lo que pasa es que si luego sale bien es la frase entera. Ya está. Joao Lopetao. Joao Lopetao Lopetao. Lopetao Lopetao Lopetao. Joao Lopetao. ¿Lo han petao? Y, amigos, lo sentimos muchísimo por este vídeo. A ver, una cosa. No sé por dónde empezar a pedir perdón si por el diseño gráfico... A ver, una cosa. Muchas... O sea, no hay nada inverosímil. No, si lo inverosímil es el vídeo, no. A ver, una cosa. El West Ham puede ganar la conferencing. Haaland va a batir el récord de goles. El Arsenal puede ganar la liga. No cabe duda. El Everton puede descender. Sin duda. El Millwall puede ascender. Sí, sí. El Manchester City puede ganar la Champions. Sí. Elon Musk... La superficie bien. Luego, si rascas un satélite espacial con la cara de Phil Jones... Ahí se nos complica un poco. Pero esto es para atornar un poquito. No, sí. El Newcastle puede entrar en Champions. Puede entrar en Champions. Todd Bowley va haciendo el récord de gasto. Sí. Lo veo posible. Y los gols alineando en C de portugueses, pues se les falta uno. Y al pobre Figueiredo que no sabemos dónde está ahora. Figueiredo está en transporte público ahora. Pero no sabemos muy bien si saliendo de Wolverhampton o yendo a Hall. Bueno, amigos. Feliz 2023. Feliz 2023. Todo lo primero. Cuidaos, eh. Cuidaos mucho en 2023. Nuestros mejores deseos para 2023. Que se cumpla alguna de estas predicciones. Y ahora dejadnos en comentarios vuestras predicciones para este año entrante. Este año que viene a nuestras vidas. ¿Qué expectativas tienes para 2023? Pocas. Pocas, ¿no? Pocas. Me gustaría que el West Ham ganara la conferencia, Rick. Y si podemos evitarlo del desastre, pues mejor. Joder, sería una pasada. Pues nada, amigos. Por un 2023 lleno de jolgorio. Lleno de... Algarabía. Algarabía. Y... De alegría. Y sin violencia, ¿vale? No, sin violencia. Poca violencia. Solo en nuestro modo carrera. Mínima, incluso. Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal. Esperar un portero al mes. I swear, ¡you'll never see anything like this ever again! zent